Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy vengo a hablaros de algunas lecturas de las que he hecho este verano. Hoy vengo a hablaros de algunas lecturas de las que he hecho este verano. Habréis notado ya que no me he pasado por aquí desde hace bastante, hace un montón que no grabo. De hecho, este vídeo tiene ya como unas cuantas tomas, porque no recuerdo ni cómo se habla. Así que espero que semanas venideras estar aquí con más frecuencia. Tengo algunas ideas para preparar algunos vídeos, pero he pensado que hoy era mejor ponerles un poquito al día de lo que he estado leyendo y que sepáis un poquito cuáles han sido mis lecturas este verano, porque tampoco os he contado mucho por Instagram. Me voy a ir a lo mejor, porque ¿para qué dejarlo para el final si puedo hablar de ello al principio? El mejor libro que me he leído este verano ha sido Todas esas cosas que te diré mañana de Elizabeth Benavent. Me gustó muchísimo, había escuchado de todo, que si era completamente diferente a lo que había escrito la autora hasta ahora, que si no se parecía nada a lo suyo, que si era aburrido, que si los viajes en el tiempo eran un coñazo... En fin, de todo. Pero bueno, canales de los que me fío mucho y compañeros y compañeras de los que me fío mucho han disfrutado muchísimo con el libro y a ella que me lancé con él, me lo he leído un tirón y me ha encantado. Se va lo mejor del año, se ha llevado cinco estrellazas y creo que es una de mis novelas favoritas de la autora. Ahora, un consejo, porque creo que es un libro muy bueno si queréis darle una segunda oportunidad a la autora. Si habéis leído algo de ella que no os ha gustado demasiado, pero os ha quedado un gusanillo ahí de repetir con ella, creo que es un buen libro para darle una segunda oportunidad. Porque es verdad que, aun siendo una historia romántica con su mijita de sexo, como es normal en sus novelas, es una historia y una forma de contar la historia que se aleja mucho de a lo que nos tiene acostumbrado la autora. Es la historia, básicamente, de una ruptura. Vamos a seguir a los protagonistas, el libro empieza con una ruptura y a partir de esa ruptura, la protagonista, que no me acuerdo cómo se llama, él se llama Tristán, pero ella no me acuerdo cómo se llama, ella va a ir recordando su historia y reviviendo los recuerdos más bonitos o los días más significativos de esa historia. Y la verdad es que me ha encantado. Me ha encantado porque además me ha parecido una novela muy tierna y muy real. ¿Quién no ha estado en el sofá de su casa hasta el cuello de clines, pasándolo fatal por una historia de amor que no ha salido bien? Y tú te has dicho a ti misma, si lo teníamos todos para ser felices, si es que lo teníamos todos para que nos hubiera salido bien y al final nos ha salido mal, pues eso, tú sabes que vas a salir de eso, pero en ese momento lo estás pasando fatal. Así que eso me ha tocado muchísimo. El final ha sido como, madre mía, qué identificada me he sentido. Es que creo que es un libro con el que te puedes sentir identificada y identificado muy fácilmente. El prota me ha gustado mucho. Normalmente los protagonistas de las historias de Elizabeth suelen gustarme bastante y este prota me ha encantado porque además he conectado muy bien con él porque es un gallego afincado en Madrid que ha ido a Madrid para trabajar. Y yo en ese arquetipo y en ese tipo de personaje me he sentido muy identificada. Me gusta mucho la reflexión que hace sobre cómo es el cambio, cómo es llegar a una ciudad más grande, cómo sientes que esa ciudad te devora, cómo tienes que ir corriendo a todas partes. Esa reflexión constante de debería de volverme, me gustaría volverme, pero aquí tengo cosas, qué pesa más en la balanza. Eso me ha gustado muchísimo. Está muy bien hecho. Y es un libro que a mí me ha enamorado completamente. Me ha enamorado completamente. Me ha dado mucha alegría porque si lleva unas cuantas novelas de ella que sí, que me gustaban, pero que bueno, que tal, que tampoco. Y esta novela me la da, no reconciliarme porque yo siempre lo paso bien con ella, pero me ha gustado, me ha dado ganas de seguir leyéndola. Me ha demostrado que puede hacer cosas distintas. Y es muy refrescante cuando los autores salen de su zona de confort y se van a explorar territorios. Y yo creo que aquí le ha salido muy bien la jugada y la exploración le ha salido muy bien a Elizabeth y fenomenal. O sea, a mí me ha encantado. Otro libro que me he leído este verano ha sido Volverás a Alaska, de Christine Hanna, autora conocidísima, entre otras, por su novela El Ruiseñor. Ya me habéis dicho 50 millones de veces que lo tengo que leer, pero es que a mí esa historia me da pereza. Está ambientada en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial y a mí los libros con guerras, o sea, bélicos, o con guerras como telón de fondo, no son libros que me gusten demasiado, no son temáticas que me gusten demasiado. Pero yo tenía por casa Volverás a Alaska, que lo compré porque me lo recomendó mi amiga Raquel, y llevaba ya un montón de tiempo con él en la estantería. Y dije, mira, venga, vamos a probar a la autora y vamos a leerla. Y la verdad es que tengo que decir que me ha gustado mucho. Y la verdad es que tengo que decir que al principio me ha gustado mucho, pero ha sido un libro globo. Se va desinflando y al final no me ha gustado nada y progresivamente me ha ido gustando menos. Al final la nota conjunta del libro no es mala, pero porque al principio me estaba encantando. Entonces luego, claro, pues, total va bajando y ha llegado un final que a mí tampoco, la verdad es que me ha gustado. Vamos a seguir a una familia, padre, madre, hija. El padre está en la guerra de Vietnam, vuelve y vuelve destrozado. Tiene estrés postraumático, no puede dormir, tiene pesadillas, se ha vuelto un hombre muy agresivo, maltrata tanto a su mujer como a su hija, y están ahí, pues, pues, bueno, están un poco perdidos de la vida los tres miembros de la familia. Un buen día llega una carta a casa, un compañero soldado del padre, pues, ha muerto en la guerra y le ha dejado en herencia un terreno y una casa que tiene en Alaska. Entonces, allí que se van ellos a Alaska sin saber nada de Alaska, y cuando llegan allí, pues, se dan de bruces con la realidad y se dan cuenta de que la vida en Alaska es toda una lucha por sobrevivir y para prepararse para que llegue el invierno. Winter is coming, todo el rato. Todo el rato es una pelea por tener almacenado comida, tener almacenado grano, proteger la casa de los animales salvajes, defenderse de los osos, aprender a disparar, todo eso, porque el invierno llega, el invierno es durísimo y hay que sobrevivir al invierno. Y todo eso me ha encantado. Y cómo es la vida en el pueblo, cómo todo se tiene que ayudar, cómo tú allí no puedes sobrevivir solo, tienes que depender de cierta manera de tus vecinos, de la gente que tienes cerca y si no haces piña te vas a morir. Es así. Te mueres. Entonces, eso es algo que a mí me ha encantado. Pero ya luego el libro, una vez que ellos ya llegan a Alaska, se afincan tal y ya ves un poco lo que es eso, ya el libro va viniendo en una serie de desgracias, un capítulo, una desgracia, tres capítulos más tarde se resuelve y otra desgracia. Y es un bucle un poco que va de desgracia en desgracia. Y dices tú, a ninguna persona normal le pueden pasar tantas cosas. Sí, es posible que le puedan pasar tantas cosas, pero es un poco agobiante, la verdad. Y al final el libro termina en un final que a mí, la verdad, tampoco me ha gustado. Entonces, la nota en conjunto no está mal, pero es verdad que la nota al final se queda en un cinquillo pelado, pero porque el final está muy bien y, claro, el libro, pues para mi gusto, se va desinflando. Está entretenido, está bien, pero a lo mejor yo le hubiera quitado 300 páginas y me hubiera quedado tan ancha, la verdad. Pero bueno, es cuestión de gustos. No es una mala novela, pero sí que creo que yo la hubiera llevado por otros derroteros. Que a mí eso, se me ha ido desinflando. Otro libro que me he leído ha sido Niágara, de Joyce Carol Oates. Estaréis escuchando un montón hablar de esta autora porque hace dos o tres días que se ha estrenado Blonde, la adaptación de su novela sobre la vida de Marilyn Monroe en el Festival de Venecia. El día 28 de febrero creo que se estrena en Netflix y, bueno, ya hay críticas de todo tipo. Entonces, pues habréis escuchado hablar un montón de la autora. La verdad es que es una autora que a mí me tiene enamoradísima. Enamoradísima. Ya sabéis que me encanta, lo he dicho muchas veces, todo lo que he leído de ella me ha gustado y este libro empecé a leerlo por casualidad absoluta. Se lo empezó a leer Mikey, me comentó cómo arrancaba y tal y al final pues me picó y me lo he leído. Es verdad que anduvimos comentando la primera parte del libro y no hemos comentado que nos ha aparecido el final. Es un libro muy raro. Vamos a seguir a unos recién casados. Yo no sé en qué año arranca exactamente el libro. Creo que nos vamos a ir a esos años 50, 60 aproximadamente. Y estos recién casados pues se han casado y se van a las cataratas del Niágara a pasar allí su luna de miel. Y bueno, pues el marido se levanta un buen día durante esa luna de miel y se va allí a ver las cataratas del Niágara y a partir de ahí se va a echar un vistazo a las cataratas y a partir de ahí vamos a seguir la historia de la protagonista, de la mujer que forma parte de este matrimonio, de cómo ciertos sucesos que acontecen durante su luna de miel la afectan durante toda su vida y de lo que va a ser su vida, de cómo al final se va a quedar ahí afincada en ese pueblo, cerca de las cataratas, cómo tiene hijos y cómo va a ser su vida de casada. Es un libro muy raro. Es un libro que yo no sabría deciros si me ha gustado o no me ha gustado. O sea, me ha gustado, está muy bien escrito y tiene partes que me han gustado mucho pero quizás me ha pasado un poco como con Volverás a la Asca, el arranque es mucho mejor de luego o después cómo se redesarrolla el libro. Y yo creo que a lo mejor al libro le sobran unas cuantas paginillas. Yo estaba como muy angustiada durante el libro. Hablan un poco de cómo es muchas veces el efecto del sonido de las cataratas, que es como hipnotizador, como que te empujan a acercarte a ellas, a tocarlas, ese ruido del agua cayendo. Y es que hay algunos momentos al principio del libro que puedes escuchar en tu cabeza las cataratas del Niágara y sentir que va a pasar algo malo. Pero luego después esa sensación se va diluyendo, el libro va avanzando hacia lo que puede ser un drama familiar. Tiene momentos muy buenos, tiene escenas muy buenas. Pues hay una escena entre ella y su suegra que está muy bien. Y hay escenas que están muy bien y hay temas que están muy bien, pero luego es como una amalgama de muchas cosas. Hay un momento en el que se habla un poco de cómo de alguna manera se construye ese pueblo alrededor de las cataratas del Niágara, cómo es muy importante que ese pueblo sea muy esplendoroso porque allí van muchos turistas y hay que tapar ciertos asuntos que tienen que ver con la contaminación, con los vertidos de residuos y toda esa parte está muy bien pero es como que no pega mucho con el principio del libro. Entonces, no sabría qué deciros porque es verdad que es un libro que a lo mejor no me gustó, o sea, no le pondría una notaza, desde luego no es el mejor libro que he leído de la autora, pero es verdad que desde que me lo terminé no he podido dejar de pensar en él. Entonces, es el típico libro que a lo mejor en este momento no, pero a final de año cuando hago balance de lo mejor que he leído este año probablemente o a lo mejor se quede muy cerca de lo mejor del año porque al final esos libros que no se te despegan de la cabeza son importantes. A lo mejor no te gustan mucho en ese momento pero tienes que dejarlo masticar. Es un libro que he tenido que dejar de masticar. Está muy bien escrito. Eso sí, es que no se le puede poner una pega porque no hay una coma en el libro que esté mal puesta. No hay un capítulo que esté mal redactado. No hay un párrafo del que no pueda sacar algo pero sí que es verdad que sobre todo en el último tramo es un poco bueno, hacia dónde quieres ir. ¿Qué me quieres contar? La prota en algunos momentos me ha gustado en algunos momentos me ha parecido repulsiva en algunos momentos ha sido una montaña rusa de emociones este libro. La verdad es que no sé me quedo ahí masticándolo porque ya os digo no sabría qué deciros de él. He estado muy adentro en algunos momentos en algunos momentos lo he leído y estaban partes más pesadas pero sí que he tenido capítulos y al libro he tenido segmentos que me han encantado y me han tenido ya os digo atrapadísima y pensando todo el tiempo Dios mío qué bien escribe esta mujer. Otro libro que me he leído a lo largo de este verano ha sido vestido de novia de Pierre Lemaitre disculpad mi pronunciación del francés lo siento mucho y la verdad es que me ha encantado me lo he leído en dos patadas me lo he leído en dos tardes había escuchado cantidad de cosas de este autor y todas buenas y lo tenía pendientísimo y sobre todo esta historia y me ha gustado muchísimo. No os voy a contar nada de qué va porque he intentado contar en otro clip he intentado contar de qué va el libro y he hecho un spoiler tremendo entonces no os voy a contar nada es una novela muy angustiosa es digamos un domestic noir vamos a seguir a una señora pues que lleva una vida muy maravillosa pero en el momento en que la conocemos en el libro pues su vida no es muy maravillosa y lo está pasando fatal y me ha gustado mucho mucho me ha parecido un libro una manera diferente de escribir el thriller o este domestic noir no es le metré es como es como muy poético en algunos momentos no sé si es cosa de este libro o o será una constante en todas sus novelas yo es lo único que he leído de él pero este libro en algunos pasajes me ha parecido como como muy poético con un lenguaje muy 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 elaborado sí que es un thriller que se devora muy rápido estos thrillers hay que leérselos muy rápido pero verdaderamente creo que en algunos momentos es para pararse y releer el párrafo porque escribe muy bien la verdad es que me lo he pasado genial leyéndolo me ha gustado muchísimo me ha entretenido un montón me ha durado nada me ha durado un suspirito y os lo recomiendo mucho si no lo habéis leído yo debo ser la única que no ha leído el autor ya os digo no os cuento nada del argumento porque creo que os lo puedo destripar y me parece que no es una novela para destripar creo que es una novela que deberíais de disfrutar sin saber nada de lo que va a pasar no leáis ni la contraportada esto ha sido todo por esta semana espero que os haya gustado el vídeo un besito y adiós no leáis ni la contraportada no leáis ni la contraportada no leáis ni la contraportada no le плюс la contraportada no leirad no leí ni la contraportada no le真的很 Gracias.